Y bueno, yo tengo una tortuga, el Cecilio Y hay que darle remedios a las tortugas Si es un mundo, yo no sabía que las tortugas se cuidaban tanto Si hubiera sido Y yo no sabía cómo abrirle la boca a una tortuga Si tuve que ver 20 tutoriales de cómo abrirle la boca a una tortuga Para darle los remedios Yo creo que es peor que abrirle la boca a un gato ¿En serio? Sí Porque las tortugas igual le apretan fuerte Sí, no, y las de tierra también Por eso tienes dos dedos menos Ah, sí Hola